Cómo vestirá también el panal de la sabedad, la mujer que incluye, carece, es la mujer que ama a sus hijos. Cómo pasan de la fuente en tan tranquilas aguas, así mi corazón derrama su alabanza. Cómo vestirá también el panal de la sabedad, incluye la leche en la mujer que ama a sus hijos. Cómo pasan de la fuente en tan tranquilas aguas, así mi corazón derrama su alabanza. El de mis labios brota un nuevo canto hacia el Señor, y mi lengua siente la pintura de su nombre. Mi cuerpo se reina con sus canciones, porque su luz serena apacigua todos mis males. Porque su mirada llena de amor pura mi corazón, porque la vida inmortal ha puesto su tienda dentro de los ojos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La rey es la mujer que ama a tu hijo, como manas de la fuente estás, la miras agua. Mi corazón derrama tu alazón, mi rostro se ilumina con tu aggría, porque mi espíritu se goza en sus sabores, mi corazón lleno de luz, siente su mirada aburrosa, porque el temor en el consumirá, porque el temor en el consumirá, porque la salva Dios, en él es segura, porque la salva Dios, en él es segura, porque la vida ha importado, porque la vida ha importado, ha puesto tu tienda dentro de nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Como manas de la fuente, las casitas aguas, así mi corazón cerraba el calabandón. Y de mis labios brotan, nuevo canto hacia el Señor, y mi lengua siente la tuya de su nombre. Y mi cuerpo se reina con tus canciones, porque el temor en él se confía, porque el temor en él se confía. Porque la salvación en él es segura, porque la salvación en él es segura. Porque la vida no importa, a vuestros viendas en lo de nosotros. Aleluya, 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 Aleluya.